Por eso se destruyeron ustedes mismos ¿Qué clase de raza son ustedes? ¿Qué clase de raza son ustedes? El verdadero padre de Kal-El Su nombre es Clark Kent Yo soy su padre, yo lo crié Has cumplido con tu función en el destino de Kal-El Su destino es el que él se forje Su destino es tan grandioso que no puedes comprenderlo Esta fue la primera prueba de Kal-El Para ver si estaba listo para iniciar su viaje Es muy joven, necesita más tiempo Esta fase del viaje de Kal-El está casi completa No habrá consecuencias si regresa contigo por ahora ¿Harás que vuelva? Si lo quieres, tú mismo deberás hacer que regrese No puedo, es muy poderoso ¿Sacrificarás lo que sea para traerlo de vuelta? Si Por mi hijo haré cualquier cosa No, por mi hijo haré cualquier cosa No, por mi hijo haré cualquier cosa Lo que grabé No, por mi hijo haré cualquier cosa No, por mi hijo haré cualquier cosa La muerte de Kal-El ¡Suscríbete! ¿No es ya muy tarde para ti? ¿Cómo diste conmigo? Tu padre biológico. Ahora trabajan juntos, ¿eh? Qué lindos. Pero no lo escuché a él y no voy a escucharte a ti. Clark. Necesitas dejar todo esto atrás. Ven a casa con los que te aman. Te viste quedarte en Villa Chica. Hijo. Vendrás a casa conmigo. Ahora. Esta historia continuará. Vendrás a casa conmigo. 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 ¡Gracias!